A veces te digo no Porque no quiero dejarme a mi Las lunas del corazón Tengo miedo de perder Y te advierto que la razón Se puede quebrar de amor Y desbordar los sentimientos Que tanto tiempo tuve dentro Si te gano pierdo igual Si pierdo es porque me entrego Es algo tan natural Tener el control del juego Es algo que no me va Te dejo la libertad De hacer conmigo lo que quieras De quererme a tu manera Y yo soy La hoja que lleva el viento Que va volando a tu alrededor Y tú El aire que me levanta Que me da fuerza para este amor Tú no me haces tanto bien Tú no me haces tanto bien Cierro los ojos Quiero tenerte cerca Sentir tu cuerpo Dame tu mano Vuela conmigo Cruzando el universo Y siempre contigo estar No hay otra forma de amar Que desbordar los sentimientos Los sentimientos que tanto tiempo tuve dentro Tu amor me hace tanto bien Tú no me haces tanto bien Tú no me haces tanto bien La boca de tu me ofrezca y que busca lleno en mi corazón Y yo soy La hoja que lleva el viento, que va volando a tu alrededor Y tú El aire que me levanta, que me da fuerza para ese amor Tu amor me hace tanto bien, tu amor me hace tanto bien Tu amor me hace tanto bien